una sonrisita hola, 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 queridos amigos ¿Cómo les va? Muy buenas tardes Bueno, como ya saben, mi nombre es Héctor Rubén ¿Eh? Y estamos aquí en el Rincón del Tango en Toronto, ¿eh? El rinconcito que nos hemos propuesto estar juntos todos los miércoles a esta hora para comprender, para estudiar, para entender un poquito más de este apasionante mundo del tango, ¿sí? Bienvenidos, bienvenidos a todos y muchísimas gracias a todas las personas que nos saludaron y que compartieron nuestro programa el último miércoles ¿Sí? Hoy tengo una gran, una gran alegría, de verdad, sinceramente porque tenemos acá a un amigo que se llama René Fuente pero que tiene un seudónimo y es más conocido, yo creo que es más conocido por el seudónimo que por el nombre Exactamente, como todos los grandes A René no lo conocen ¿Y le dicen? ¿Cómo le dicen a usted? A ver No, todo el mundo me conoce por Juan Don Laire ¿Por Juan Don Laire? Juan Don Laire René es un gaucho perdido del Uruguay que anda por estos lares pero ese no cuenta Muy bien Si lo ponemos que cuente, tenemos que decir que René es el verseador de los poemas de Juan Don Laire y Juan Don Laire, lo aclaramos, es la musa inspiradora del alma de mi otro yo Espectacular, fantástico Y creo Así que, ¿yo cómo le tengo que decir? ¿Don Juan Don Laire o René? No, 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 el René lo dejamos de lado porque Ok, Juan Don Laire Aquí tenemos a un gran amigo, un gran amigo, sí, 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 sí Señor que nació, ¿a dónde nació? En Uruguay, en el departamento de Canelones De Canelones En un pueblito llamado Santa Lucía Un pequeño pueblo, digamos Pero me crié en la campaña Me crié, mi niñez fue en una estancia Justamente acá en este libro hay un pasaje, si les interesa Si les interesa Tendría el gusto como presentación, digamos Algo de mí Y dice así, para En primer lugar, mi agradecimiento al amigo por la invitación Por favor Y a los que nos estén mirando y escuchando del otro lado Algo de mí, dice Para quien guste saber Algo de este verseador Una breve referencia de mi vida Y de mi infancia Mi niñez fue en una estancia que se llamaba El Rincón Mi madre era cocinera y mi padre capataz Y recuerdo, me encantaba escuchar la paisanada Al final de la jornada alrededor de un fogón Mientras corría el cimarrón y algún asado se asaba Con qué atención yo escuchaba los comentarios que hacían Como de mí se reirían Contando desaparecidos Luces malas Que subían por los talas y corrían por los bumbúes Y en la espesura del bosque En las sombras de la noche Chistar de ñacurutuse Porque ven pasar al diablo Hasta el final me quedaba dormido Sobre una almohada muy mullida y tibiacita En la panza calentita De alguna perra preñada Mi niñez, mi niñez Espectacular, espectacular Bueno, quiero invitarlos hoy día Voy a aprovechar, ya que tenemos aquí a Juan Don Naide Quiero aprovechar Ustedes saben que yo tengo, a veces toco lo que es el tango en el mundo Y voy tocando por ahí diferentes países Ahora voy a aprovechar que está Don Juan aquí conmigo Y vamos a escuchar algunas canciones de cantantes del Uruguay Uno que yo no tenía muy, uno que yo no tenía muy, 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 muy presente Un cantante que es extraordinario porque lo escuché cantar Se llama Ricardo Oliveira Y lo vamos a escuchar en el tango Montevideo ¿Sí? ¿Les parece? Así que... Vengo de un sitio Vengo de un sitio perdido en el sur Entre gallegos y talos Soy un criollo mestizo y cantón Que se acumuló con el tango compadrón Madre minonga llorando a su amor Padre tambor africano Y el vaso doble de un barco a vapor Herencia de gaditanos Mi mistongo corazón La de a tiempo de camión Diario, feria y mostrador Boerio, boerio y reo Hecho a punta de pacón Hecho a trupe y bandoneo Oiga, tango y pironcón Vengo de un sitio perdido en el sur Entre gallegos y talos Soy un criollo mestizo y cantón Que se acumuló con el tango compadrón Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Lo digo Lo digo Que nosotros tenemos que estar Un poquito más de la mitad Porque si no Hay temas que no están permitidos Poderlos transmitir Entonces nos cortan el programa Así que Por eso La gente mía ya lo sabe Les agradezco Porque yo sé que hay varios Que están mirando el programa Muchísimas gracias Espero que lo disfruten Espero que lo pasen bien Vamos a continuar hablando Con nuestro querido amigo Juan Dornayde El mismo que viste y calzo Muy bien Muy bien Muy bien Este Que le vamos a preguntar Don Juan Como es el tema De su infancia Digamos Su juventud Usted nació en Canelones ¿Verdad? Si Pero me crié De al lado de San José De San José Perfecto En esa estancia Que les comenté Estuve ahí Hasta los 8 años Hasta los 8 años Y ahí mi padre Se mudó No muy lejos Para que tuviera Un poquito de educación A una escuelita rural Que bien Que bien Y ahí Me destaque mucho En esa escuelita En los 3 años Que tuve Lo que tengo en mi vida Por dos cosas Por las faltas ortográficas Y por no saber nada De computación Los números No fueron para mí Muy conocido Pero aquí ando por este mundo Todavía Todavía Muy conocido Bueno Pero cada uno Tiene su ¿Cierto? Sí Sí Sus pormenores Cosas buenas Muy bien Muy bien Bueno Y entonces Ahí fue eso Más o menos ¿Hasta qué edad fue eso? Ahí estuve Conviviendo a la vida Con mi padre Con mi madre En esa En esa campaña Digamos Hasta los 18 años 18 años 17 Ahí fue Cuando Digamos Dejé El campo Me fui a Buenos Aires A hacer un curso de dibujo Porque me gusta el arte Fui dibujante comercial Mis últimos 10 años En mi país Fui dibujante arquitectónico Y Esa es Mi historia Hasta la juventud Eso es Partiendo de De mi juventud Después viene la historia Cuando me casé Y sigue la historia Muy bien Cada uno por el mundo Momento Vamos a Vamos a continuar Escuchando la música Así nos vamos poniendo En ambiente Nos vamos poniendo Ahí vamos Conociéndolo De a poquito Muy bien Sí señor Así ellos pueden masticar Lo que Ahí está Ahí está Eso Vamos a invitar ahora A Alfredo Citarroza ¿Eh? Oh de los grandes Que nos va a dejar Si Para mí el más grande El flaco Flaco Milonga De pelo largo De Alfredo Citarroza Y Gastón Cielo Este flaco Milonga de pelo largo De ojos oscuros Como la noche Como la noche Historia de penas grandes De gente joven De penas viejas De veinte años Consuelo de los que viven Siempre arrastrados Por la rutina Que cosa seria Memoria de los ausentes De nuestra tierra De la violencia De la miseria Te ofrezco mi margarita Que es tan marchita Que es tan machita Que es tan vacía Que ya es tan secas Le doy todas las renuncias De cosas simples Que llevo hechas Que llevo hechas Mi longa, mi compañera Que me comprendes Que él me protege Qué bonito Qué bonito El plato ¿Te traen recuerdos? Cómo no, cómo no ¿Cómo es? Me trae recuerdos, perdón Sí, adelante Porque escuché algo el otro día Muy interesante Uno puede dejar la patria Pero la patria no lo deja uno No lo deja uno, seguro La llevamos en el corazón, en el alma Qué bonito Qué bonito lo que dijo Qué bonito lo que dijo, la verdad La frase no es mía, la escuché el otro día Se pueden dar cuenta Que los cantantes uruguayos Usan mucho la guitarra Les gusta muchísimo la guitarra Y la hacen sonar como lo dios Ok, estamos sin que ¿Todavía estamos en Uruguay o ya no estamos por unir para acá? No, estamos Yo salí del Uruguay en el año 72 72 72 Yo creo que me parece que es medio coquetón usted Coquetón Sí, porque no dijo cuándo nació, en qué año nació usted Ah, perdón Nací en 1930 1930 O sea que Si tengo suerte y la salud me acompaña Por ahora estoy disfrutando mi último mes de juventud Muy bien Porque para mí los viejos son los que llegan a 90 Mi disculpo por los de viejos Y a mí me faltan dos semanas para cumplir los 90 Tengo dos semanas para cumplir los 90 Espectacular Fantástico Pero aquí andamos todavía Todavía Muy bien Estábamos en que Nos veníamos para Canadá Exacto, nos veníamos a Canadá Muy bien ¿Y cómo fue la llegada acá, el cambio? Digamos Usted venía con su esposa Vine con mi esposa y una hija Que tenía tres años y medio Ajá Y poquito más después de llegar Como todo inmigrante Sin idioma, sin trabajo Lo que pasa en un inmigrante normal Seguro, seguro Entonces ampliamos la familia Y adoptamos un perro No me digas Para que se entretuviera mi hija Porque con tres años y medio Claro, claro Sin idioma Las mimos de la abuelita, de los amigos Un mundo Y el cambio tan fuerte, ¿no? Diferente, tan diferente El cambio fuerte, diferente Pero no nos afectó, digamos El cambio, ¿no? Y fue un país que Nos ha recibido muy bien Como a todos los inmigrantes ¿No? Agradecido Muy bien A este territorio canadiense Digamos así Así que tengo Mitad de mi vida en mi país Y otra mitad aquí por Canadá Muy bien Así que adoptaron un perro Sí Qué bonito eso, ¿eh? Adoptaron un perro Allá tenían perros, por supuesto En Uruguay En Uruguay, sí Pero yo dejé en Uruguay Cuando dejé No digamos en Uruguay Antes de eso Cuando empecé en mis estudios Y dejé la campaña Y me fui a trabajar a Montevideo Ahí ya no tuve más perros Pero sigo siendo un amante de los perros Y no paso un perro Sin que lo vaya a saludar y acariciarlo Qué bonito Bueno, más tarde me tiene que contar una anécdota Bueno, sí, como no Pero no más tarde No, no Vamos a seguir conversando ahora Usted llega a Canadá Exacto ¿A hacer qué? Primero dígame ¿Cómo fue que tomó la decisión de venirse para Canadá? ¿Cómo fue eso? Esa decisión no partió de mí Partió de mi esposa Ya Había un amigo que había estado en Estados Unidos Había ido a Uruguay dos veces Había dado quiebra La última vez se volvía a Canadá Y nos invitaba a que vinieramos Que vinieramos Nos empujaba mucho Yo no estaba entusiasmado Muy convencido No, no estaba Yo tenía un buen trabajo Un buen trabajo Tenía una buena entrada Pero mi señora un poco más smart Como sucede en la mayoría de las damas Nos llevan ventaja a nosotros Claro, más inteligente Empezó en ese entonces a ver que Uruguay no vislumbraba muy bien Habían algunos problemas de izquierda De políticos Bueno, eso duró 6 o 7 años Sigue siendo un país muy lindo Muy libre Uruguay impagable en este momento Comparando con otros muchos países Sí, sí, con otros países Claro Pero así fue que Llegué aquí Llegué aquí Y fueron pasando los años Fueron pasando los años Muchos años Mi hija creció Seguro Se enamoró Se casó Vive muy feliz Una linda familia Dos nietos Perfecto Pero me quedé solo con la compañera Más tarde Se nos murió el perro Ah, se murió el perrito Se murió el perrito Y cada vez que salía el tema La hija y el perro Nos faltaban todos los días como tema Se quedaron solitos Y decía mi señora El día que me muera Me voy a encontrar con mi perro Ahí está Los perros tienen alma Como los cristianos Seguro, seguro Pero no dan el diezmo Ni hacen política Es que no les hace falta Porque ellos lo único que hacen es amar No dirán nada Exacto, exacto Y ahí, ahí de esa frase que siempre me decía Cuando yo parte me voy a encontrar con mi perro Nació un tema Un tema que lo puedo compartir con la audiencia Por favor Por favor Su título es Cantor de boliche Ah, Cantor de boliche Cantor de boliche Cantor de boliche es el título que tiene en el primer En el primer Creo que está en el primer libro En el primer CD En un CD que yo tengo Ah, sí, lo tengo, cómo no ¿Lo quiere escuchar por el CD? No, no, no Me gusta con él Lo quiere hacer él Sí, lo quiero Lo quiere hacer él Sí, si me permite Por favor Lo leo por acá Yo lo tenía como sorpresa Ah, bueno, bueno Si decía eso y decía cualquier otra cosa Yo se lo iba a poner al último como un regalo Ah, muy bien Le agradezco la atención Le agradezco su atención Pero ahora lo vamos a escuchar por el propio autor Cantor de boliche Boliche es el almacencito de campaña Donde algún peluquero va a hacerse una changa un domingo Con los gauchos que llegan atando los caballos La cancha de bocha, el truco, el trago de vino En fin El boliche Todo de lo dicho y de afuera En este tema En este tema Este cantor de boliche Es un viejo Que ha llegado a 90 años Y hace esta historia Que es un pasaje de la vida de él Y que comencé cuando usted me preguntó Cuando había llegado Y dice así Al compás del trotecito Del matungo que montaba Su guitarra galopaba sobre su espalda terciada Polvorienta y destemplada de andar por tantos caminos Y hermanada en el destino del viejo Y hermanada en el destino del viejo que la pulseaba Confidente de sus menas por los bolichos del pago Buscando entre trago y trago poder mitigar sus penas Se ganaba en un rincón buscando de no estorbar Y ahí empezaba a templar su guitarra y despacito Con un silbido bajito Como queriendo entonar Señores Señores No soy de aquí Ni ya tampoco de allá No traigo Ni llevo rumbo Que para decir la verdad Ni sé cierto ¿Para dónde voy? Hoy canto Hoy canto Porque aquí estoy Y mañana Bueno Y mañana Dios dirá Si es que mañana amanezco Que para mí Lo mismo da De canton En otros días Me sobraban las historias Pero hoy que ya la memoria Me flaquea Y me sobran penas ¿Para qué cantar a las ajenas? Si puedo contar las mías Hacía años por estos pagos Donde vivo de emprestado Tuve chila, hija Y un perro ¿Para ser feliz? ¿Para qué más? Tan solo Tan solo en memorias viejas De un tiempo Que quedó atrás Mi querencia Mi querencia Quedó lejos Hay yares que las dejé Y de saldar el camino Me pregunto ¿Para qué? Mi perro Se me murió Mi hija Se casó Y formó su nido ¿Y mi chila? Bueno Y mi chila ya partió ¿Para qué voy a nombrarle el pago? Pulpero Pulpero Sírvame un trago Pero Pero bien fuerte A su antojo Como para echarle la culpa Si me le agrimean los ojos Que no me importa que piensen Que soy para el trago flojo Y si al de él me ve que salgo Distraído ¿Y cómo he perdido? No se preocupe Le pido Que si me pierdo al andar Total Ya no tengo Ni más rumbos Ni querencia Para llorar males De ausencia Mejor las alivio andando Y me consuelo pensando Que donde mi vida termina Hay un perro Y una china Que me han De estar esperando ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Ay! Un tema Un tema De los tantos Espectacular Yo me voy a tomar Un trago de agua Muy bien Tómelo a mi salud Que calle no tener Porque Jugador de bochas También ¿Eh? Le gusta jugar a la bocha La bocha Y la tava Y la tava Qué raro que no trajo la tava Lo iba a traer Pero no lo traje Tiene un tema Muy bonito Sobre la tava Sí Pero es muy largo Son casi 6 minutos Así que Bueno 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 Ahora vamos a seguir Escuchando A otro cantante Porque si no Nos vamos a quedar Vamos a escuchar ahora A un cantante De los más jovencitos No No es tan jovencito Pero sí De los más nuevos ¿No? De las últimas generaciones Se llama Tabaré Leighton Y lo vamos a escuchar Cantando La mariposa De Celedonio Flores Y de Pedro Mafia La mariposa Tabaré Leighton No lo recuerdo No es que esté arrepentido De haberte querido tanto Lo que me apenas tu olvido Y tu traición Me sumen amargo llanto Si vieras estoy tan triste Que canté Que canto por no llorar Si para tu bien te fuiste Para tu bien Te tengo que perdonar Aquella tarde Aquella tarde que te vi La mariposa O el corazón Después del IVAR Traidora En el rosal de mi amor En marchas engañadoras Para encontrar El encanto El encanto De otra flor Y buscando La más pura La de más lindo color La ciegas con tu hermosura Para después Engañarla con tu amor Ten cuidado Ten cuidado Mariposa De los mentidos Amores No te cieguen los fulgores De alguna falsa pasión Porque entonces Pagarás Toda tu traición Toda tu maledad Muy bien Muy buena voz Muy bien Sí, sí, sí Son de la nueva De la nueva generación Hermoso El timbre de voz Precioso, ¿no? El timbre de voz Extraordinario Sí, sí Y con muy buenas guitarras Muy buenas guitarras Todas Sí, sí, sí Fantástico A usted le gustaba dibujar Allá En su país Sí, sí La verdad Yo digo que nací para el arte No para ser poeta Como algunos me llaman O broseador Qué bonito Mi vida fue El dibujo publicitario Para empresas Diario Y terminé Mis últimos 10 años Siendo dibujante Dibujante arquitectónico Arquitectónico Sí, sí, sí Así que Cambié la mesa de dibujo Por venir a Canadá Limpiar pisos y baños Pero por aquí ando En este mundo todavía El rey del mapo El rey del mapo Bueno Dígame ¿Y cómo es que se decidió escribir? ¿Cómo es que? ¿Cuándo se despierta? Eso es una pregunta Una pregunta interesante Porque En ese boliche de campaña Que me mencionaba hace un rato Por aquel entonces de mi juventud Tenía cierta ilusión Digamos así De payador Y en las tardes En esas tardes Dominguera Se escribía Una vez Don Erto Si me permite Le voy a contar la historia Sin más vueltas Ni más gloria Yo empuñaba El mango de una escoba Lo hacía de guitarra Y ponía de contrapuntos A payar No me faltaban contrarios Con el taco del billar Exacto Pero eso quedó atrás Pasó Me vine a Canadá Y En mis horas libres Era un trabajo Que no me gustaba A los 50 años Llegando a los 50 Fue cuando descubrí Que podía escribir algo Y le escribí Unos temas En memoria de mi padre Era una tarde detallada Que no lo traje Porque es un tema muy largo Ese es el tema Y de ahí arranqué De los 50 Y con ese tema Y ahí seguí escribiéndome A los 50 años Fíjense Casi 50 Es un ejemplo Porque hay muchas personas Que recién A los 50 años Él descubre Sí Algo que ya tenía por allá Pero medio olvidado Sí, sí, exacto Y descubre Que tiene necesidad Sí Que tiene ganas de escribir Sí A los 50 años Ojo, eh Ojo Que para algunos Es toda una vida Sí ¿Eh? Así que Quiere decir que Lo que se lleva adentro Lo que la persona lleva Adentro Nunca lo puede perder No Y que lo puede En cualquier momento Lo puede activar Sí, aflora, aflora Eso Para entregar cosas Pero preciosas Porque yo a usted Le he escuchado Cosas preciosas Lo he visto incluso Actuar en muchísimos lugares De acá Sí, actuar en muchos lugares La verdad que sí He tenido el placer De que me han invitado A muchos eventos A la radio En el programa De Encuentro con Uruguay También Participé muchas veces En otro programa En otro programa Argentino Muy bien Este En fin Sigo participando Caminando Hasta Hasta donde Hasta donde me dé Digamos así Y es habitué De la ¿Cómo se llama? Feria latinoamericana La Que ya No están ahora Por el tema del COVID Ah, sí, al centro Al centro Sudamericano Sudamericano Sí, creo que sí O latinoamericano Me parece que Latinoamericano Se me olvidó Sí Aquí en Eglinton Ahí participaba Estaba todos los sábados Con muchos Muchos artistas Ahí se junta Un montón de artistas Sí De la trova Sí De la trova Sí, sí Cantantes Sí Escritores Escritores Poetas, ¿verdad? Poetas que gustan escuchar Muy bonito Un ambiente precioso Yo me considero Todos los sábados Es que A mí me gusta Escribir Pero En el término Gauchesco Gauchesco Sí, sí En el tiempo De Martín Fierro Por eso Por eso Es que él está Acá En este rincón Del tango Nosotros hablamos Del tango Pero la mayoría De los cantantes Se iniciaron Cantando folklore Sí Mucho La mayoría Se iniciaron Cantando folklore Y entonces Está Lo que es El folklore Y el tango Son prácticamente Una misma cosa Así que Muy agradecido Porque esté acá Conmigo Yo soy agradecido A esta gentileza Que usted tiene En invitarme Y agradecido O muy feliz De que alguien En el público Pueda escuchar Algunos de estos temas Y alguno Que por ahí Le haga Llegar La opinión Sobre Sobre La cita De esta tarde Sí, señor Pero Para hacerle llegar A las críticas Dice Mire este viejito Que traje Le vamos a corregir Esto y aquello Otra la próxima vez Una pregunta Que a mí me interesa Que a mí me interesa Dígame Con el tema De las rimas Y de las cuartetas Y de todas esas cosas Como usted ya las traía Ya más o menos O acá Tuvo que aprenderlas No, yo le digo A través de otros escritores No, porque Yo soy una persona Que he leído muy poco No le digo nada Porque quedo mal visto Quizás Muy poquito Muy poquito Ahora Nace de mí Digamos así De ese Juan Donay De la monza inspiradora La cuarteta La cestilla La octava La décima Los versos libros Pero Unos años atrás Conversando con una Gran poetisa Que escribe muy bien A la altura Donde yo tengo mucho Para aprender de ella Norma Maya Es una uruguaya Norma Sí Hermana de nuestro amigo Luis Lucho ¿Cómo se llama? ¿Cómo no? Julio ¿Cómo no? Mi gran amigo Escribí muchos temas Esto y el otro Y el otro Pero nunca he visto Que escribas Bluzoneto Y le tuve que preguntar ¿Qué era Bluzoneto? Sí, porque no sabía Seguro Unos años atrás Y me dice Espero que les esté gustando El programa Chicos Yo sé que sí Yo sé que sí Así que Vamos a escuchar A otra cantante Joven De allá Que también me la presentó Nuestro querido amigo Julio Que falleció Hace dos años atrás Sí, dos años atrás Pobrecito Y Y que él estaba Enamorado De su música De su música De Uruguay Sí, sí Así era Entonces llego un día Y me dijo Quiero que escuches A esta chica Malena Muyala Ahora la vamos a escuchar En guitarra Guitarra Mía De Carlos Gardel Y Alfredo Lepera ¿Sí? Malena Mujala Guitarra Guitarra Mía Muy buena voz Por los caminos Del viento Vuelan en tus armonías Coraje, amor Y lamento Lanzas criollas de antaño A tu conjuro pelearon Mi china oyendo tu canto Sus ondas pupilas de pena Sus ondas pupilas de pena lloraron Sus ondas pupilas de pena lloraron Guitarra noble y florida Dile que se me voy a hacer llorando Dile que se me voy a hacer llanto Hoy brotando Hoy brotan de tu encordado Sones que tienen fragancias de un tiempo gaucho olvidado Guitarra de mis amores Guitarra de mis amores Con tu penacho sonoro Y la gente que se me voy a hacer llorando La gente que se me voy a hacer llorando La gente que se me voy a hacer llorando Espectacular Espectacular Estoy muy lejos y le he perdido el rastro Malena Mujala Bueno Nos va a recitar entonces por el otro verso Que se llama Bueno A este Sueño arriero Sueño arriero Porque para mi el sueño es eso Un arriero, un tropero Pero que nos trae memoria Nos trae memorias de tiempos viejos Y una noche tengo un sueño Con mi madre Y entonces Este es el tema Su título Sueño arriero Y dice Sueño arriero Que al caer la noche Al cerrar los ojos Te solé llegar Tropero de sueños Y de fantasías De viejo quisiera Ya no despertar Contigo en la noche Desando distancia Y regreso al tiempo De aquel viejo ayer Y me veo de niño En la vieja escuela Por aquellos pagos Que nunca volví Y me veo de mozo Con viejos amores Y en ruedas de amigos Que esperan por mí Y he visto a mi mamá Bajar de un lucero Que viene a mi encuentro Desde el más allá Sonriente y alegre De brazos abierto Me llama Me abraza Me besa Y se va Quizás Quizás para concelarme Porque cuando se marchó Yo estaba lejos del pago Para darle un último adiós Y un beso de despedida Por los muchos Que me dio Puede que una noche Llegué Si no me haces Que lo que es la vida Yo ya la viví Me iré en otro sueño Un sueño Sin sueños Y sabes tropero Será el más feliz Mi espíritu Será entonces El arriero De esos sueños Viajando por un sendero Iluminado De estrellas Buscando mi mamá Vieja Con las ansias De un reencuentro Que ha de salirme Al encuentro Como en los sueños La vi Por eso Por eso Arriero de sueños Si una noche No me hallás Ya sabés Dónde me fui Fantástico Memorias a la mamá vieja Fantástico Muy bien Aplausos Te espero Muchísimas gracias La verdad que me enterneció el alma Seguimos por mis pagos viejas Vamos a escuchar ahora A otro cantante De lo grande A Julio Sosa Y vamos a escuchar el verso Que le hizo Se le dio Se le dio Nueva Flores Y lo musicalizó José Luis Guerra Y que se llama ¿Por qué canto así? Julio Sosa Pido permiso señores Este tango Este tango habla por mí Y mi voz Y mi voz entre sus sones Dirá Dirá ¿Por qué canto así? Porque cuando pibe Porque cuando pibe Me acunaba en tango La canción materna Era pa' llamar el sueño Y escuché el rezongo De los bandoleones Bajo el emparrado De mi patio viejo Porque vi el desfile De las inclemencias Con mis pobres ojos Llorosos y abiertos Y en la triste pieza De mis buenos viejos Cantó la pobreza Su canción de invierno Y yo me hice en tangos Me fui modelando En barro En miseria En las amarguras Que da la pobreza En llantos de madre En la rebeldía De el que es fuerte Y tiene que cruzar los brazos Cuando el hambre viene Y yo me hice en tangos ¿Por qué? Porque el tango es macho Porque el tango es fuerte Tiene olor a vida Tiene gusto A muerte Porque quise mucho Y porque me engañaron Y pasé la vida Masticando sueños Porque soy un árbol Que nunca dio frutos Porque soy un perro Que no tiene dueño Porque tengo odios Que nunca los digo Porque cuando quiero Porque cuando quiero Me desangro en besos Porque quise mucho Y no me han querido Por eso canto tan triste Por eso Fantástico Este verso Este verso Que lo escribiera Se lo dio a los flores Para que Prácticamente se luciera Julio Sosa Porque yo En realidad Sinceramente No lo he escuchado A este verso Por otro cantante Que no sea Julio Sosa Así que Veo que tiene un libro En la mano Mi amigo Sí Ajá Sale en dos semanas Ese es el libro nuevo Requeches de mi memoria Se llama así Requeches Requeches De mi memoria Mucho O sea Requeches ¿Qué sería Requeches? Bueno ahí está Requeches Es una expresión Del uruguayo Y del argentino También Ajá Pero de tierra adentro Sí señor Cuando se termina La comida Y quedan unas sobras De comida Una sobrita Che vieja Guarda estos requeches Para mañana Que la cosa pinta mal En argentino Suena Requechos Ah requechos Requechos Bueno Yo no adoté Requeches También también Puede que Puede que esté mal No 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 De ninguna manera Estos requeches Requeches de mi memoria Son Cosas Lo que me va quedando La memoria Que lo he juntado Todos estos requeches Que van sobrando Lo que me quedan En mi memoria Y se hizo un libro Este libro Para Tener el placer Especialmente Se lo dedico A mi hija Perfecto Una gran aliada Que tengo Que siempre me está acompañando Muy bien Y para compartirlo Con los amigos De estas peñas De estos eventos Donde siempre voy Muy bien Y quieran tener algo Y va a estar a la venta Aquí en Yo tengo por acá La dirección Yo tengo por acá La dirección Va a estar en la librería Que se encuentra En el 872 De Batur Street Exactamente Es la librería del español Ahí donde se encuentra El español El español Libraría del español Perfecto Se encuentra en 872 De Batur Street El libro se llama Riqueche de memoria Riqueche de memoria Tiene unos 40 temas Ajá Dividido entre Un poco de De los pasajes de mi vida Como lo leí De mi familia De mi patria Hasta mis perros Al bastón De todo un poquito Después tiene una segunda parte Y esta es la que Del público Disfruta Generalmente Son las prosas versiadas Son temas gauchescos Son Expresiones Nativistas Digamos así De la sociedad nativa Perfecto Hay muchos de ellos Hay muchos de ellos Hay como 10 o 15 Podemos leer uno enseguida Bueno Pero yo tengo miedo Que porque está escrito En ese lenguaje gauchesco Acá no hay que Tenerle miedo a nadie Yo voy a invitarlo A que escuchemos Otro tema Otro pedacito de tema A ver, a ver ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Acá si me pone Me pone en una En una En una En una En un aprieto Ah, bueno, bueno No importa Tranquilo A ver, a ver Aunque sea un pedazo Un pedacito Un pedacito No, creo que había Creo que había uno Que era bastante corto A ver si lo importa Mientras usted lo busca Vamos a ir a escuchar Ahí está Mientras tanto yo lo busco Mientras usted lo busca Nosotros vamos a escuchar Otro tema Perfecto, perfecto El primer cantante Que escuchamos Ricardo Oliveira Se llama Un boliche ¿Qué es el sitio de casualidad? Ah, ahí está De Lito Cabano Y Marco Sacuña Un boliche Un boliche como tantos Una mesa como hay muchas Un borracho que se rucha Su sueño de competir Hay un tira que se asoma Una copa sin moneda Un cura que se las toma Y una caña sin servir Una partida de tute Entre cuatro veteranos Que entre naipesitos canos Despilfarra su pensión Y acodado sobre el mármol Agarrado como un broche Un curda que noche a noche Se manda su confesión El trompa tira la bronca Porque un currete se cuela Y un cantor con su vigüela Pide permiso y entona Y así Entre naipes, curda y tangos Desde escena cotidiana Se usa en la voz de una nena Papá, vamos Que mamá te llama Un boliche como tantos Una esquina como hay muchas Un farol que no se escucha En su nocturno cantar El chistar de una vecina La que no cuaja en el barrio Y un galán de tranco largo Que se pienta del saguán La presencia de una gente Desparramando el concierto Ya la calle es un desierto Y el rey de bajo copó El envite de una copa Que día puro va A baraja Mientras que frente a la caja Se afana Se afana El que te afanó La mía de bajo copa La mía de bajo copa Hermoso, tango El boliche Un boliche se llama De Ricardo Olivera Lo hacemos ahora O hablamos un poquito más Como usted guste Usted guste Si usted tiene Acá tiene el segundo libro Sí ¿Y el primero? No, ¿el primero? ¿Cuándo fue eso? Yo tengo ese, yo tengo el primero. Bueno, ese se hizo famoso por las faltas ortográficas que tenía ese libro. Nunca salió al público, hay que ser sinceros, yo no soy de andar con vueltas, yo soy un gaucho hecho y derecho, como dicen. Se hizo famoso el libro por las fallas ortográficas. Sí, de los pocos que lo leyeron, ¿no? Terminaron todos en un incendio. Y ahí estaba, en ese sí, está una tarde de Taviada. Una tarde de Taviada. Pero es un tema muy largo. Pero hay otra Taviada, y Taviada se pregunta... Es el que vamos a escuchar ahora. Porque se pregunta, ¿qué es Taviada? ¿Qué es Taviada? Una reunión donde llegan los buenos Taviadores. ¿Y qué es la Tava? Ah, sí. Un hueso llamado hueso astrálogo que se saca del garrón de los animales. Y que se juega por dinero. Y se juega por dinero. Se juega por dinero, claro. Hace el gaucho una raya aquí a los pies. Desambayla al Facón. Da siete, ocho pasos. Vuelve a hacer otra raya. Y allá está el contrario de aquel lado, de este. Van tirando el hueso. Puede caer de suerte. Rueda y que da la suerte es el garrador. El contrario vuelve a tirar a ver si puede empatar o pierde la partida. También cuando la Tava cae y no se mueve de ese lugar. Clavada. Eso le llaman clavada. Clavada. El buen Taviador ya está acostumbrado a dejarla y no tiene riesgo. Claro. Eso es algo en sí. Y, digamos, de donde viene de la Tava viene la palabra del Taviador. Allá en mi país tenía un tío que era famoso con esto. Sí, sí. Era famoso. Le creo, sí. Y a mi papá le gustaba, pero era no tan bueno. Bueno, pero mi tío viejo, tiro que tiraba, tiro que ganaba. Ahí está. La dejaba clavadita. Sí, sí, sí. Le creo. Y, pero, hacían de las líneas que estaban diferenciadas. Algunos le hacían ocho metros. De acuerdo del... Sí, siete, ocho pasos al tirador. De acuerdo del tirador de la casa. El local. Sí, el que conocía. Claro. Y, este, se hacían quesos. Nosotros hacíamos queso. Habían, se picaba un poquito la tierra así, se le echaba un poco de agua. Sí. Para allá era donde tenía que caer la Tava. Exacto, sí. La Tava. Sí. Y, también había Tava, que le decían, Tavas culeras. Exactamente. Tavas tramposas. Creo que, yo no sé si en este tema, yo hago varias aclaraciones aquí de la Tava. Dice, cuando dice hierro. Hierro, la expresión gauchesca es cerrar, equivocarse. Sí. Bueno, Taviada lo comentamos, es eso. Tava cargada cuando le ponen algún contrapeso al hueso. En la Tava, en la Tava, en la Tava, vamos a hablar, claro, y porque somos todos adultos. Este programa lo ven todas las personas adultas. Y eso es lo lindo. Está la suerte, de un lado, y del otro lado, por lo menos en Argentina, se le decía culo. Es la misma historia, acá está en este dibujo. Esa es la expresión. En el libro aparece este comentario, la Tava y todo. Ahora léame eso porque la gente está esperando escucharlo. Bueno, esto es una, digamos, es una alegoría, digamos así. Y dice, disculpe la comparancia si es que le yerro, paisano, pero para mí que el cristiano llega aquí al nacer lo mismo que forastero de paso. Y cae en esta Tava, en la cancha de este mundo, en donde el destino talla con nuestra vida por banca. Taviando contra la muerte. Mientras dure la partida que aunque la sepa perdida, se va a mantener taviando mientras la cancha haya vida. Y entre sueños y esperanzas, yo lo mismito que tuitos, ahí voy. Ahí voy barajando el hueso de las buenas y las malas. Si he hecho culo, de seguro, que es pura casualidad, porque alataba el destino, no le hacía el modo de cargarla. Por eso he echado tantos culos en la ataviada en mi vida. Hasta el día que la muerte alabanca mi destino, me apueste tuito en un tiro, y me echa suerte y me grite, ¡suerte clavada! Y gané. Y desbancado y sin chance para aguantarle la parada, voy a tener que hocicarla y aceptar que en este mundo no fui más que un forastero y mal taviador de paso. Y al partir rumbo a los casos para los pagos de la nada, voy a sentir al espirar en esa última boqueada, cuando la muerte con vida, que en la cancha de la vida, será mi última ataviada. ¡Qué sé, mi pollo! Muy linda. Ojo que caía la milicada y te llevaba, contaba y todo. Sí, sí, exactamente. En ese otro tema habla de un pibe que está en la cancha de la bocha, mirándola a los mayores, como van taviando y se juegan, y de pronto pega la alerta y dice, ¡Muchas, chas, chas! Allá viene el comisario de vuelta a la recorrida. Dice, bueno, los que quedan se levantan, quedan unos reales tirados en el suelo, dice que un borracho se hace cargo para echarse un último trago de una tarda de taviada. Es un verso largo. Algún día, si por ahí se da, que hacemos una reunión grande entre argentinos, uruguayos, a compartir estos temas gauchescos, que sería linda. Muchísimas gracias por estar acá. Las gracias se las doy a usted por la invitación y al público si ha tenido la paciencia de escucharlo. Muchas gracias. Yo creo que va a estar feliz el público. Vamos a escuchar un poquito de Alfredo Zitarrosa, porque ya estamos sobre la hora. Y lo vamos a despedir dándole muchísimas gracias. De nada, gracias a usted. Así que vamos a escuchar al flaco de nuevo, a Alfredo Zitarrosa, en la milonga, también de él, Pal que se va. Pal que se va. Es una muy linda milonga. Alfredo Zitarrosa, sí. Muy linda milonga. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad, o aquí más lejos te vas a llamar. Tienes que acordar, cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos pa'l que va a cargar de más. Ahora que sos bocitos y ya pintas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. ¡Gracias! Muchas gracias, muchas gracias. Conversamos un poquito más. Cuando a usted guste, me hace una invitación, si es de su gusto y del público. Muchísimas gracias. Y siempre a las órdenes. Me quiero despedir de ustedes, porque ya se nos terminó el tiempo, dándole las gracias por estar ahí. Yo sé que están ahí, así que ya diciéndoles que este es el Rincón del Tango en Toronto, que lo pasamos todos los miércoles a esta misma hora, a las 18. Espero que hayan disfrutado de este gran amigo, de este gran poeta. Muchas gracias a ustedes. La historia que nos reveló y también de la música del Uruguay, todos cantantes uruguayos. Nos vamos a despedir escuchando un tramito muy chiquito, porque ya estamos sobre la hora, de Tomo y Obligo por Tabaré Leighton, de Manuel Romero y de Carlos Gardel. Entonces, de Tabaré Leighton, Tomo y Obligo, y yo le estoy diciendo chau. Yo soy su amigo Héctor Rubén y los espero el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Y Juan Donaire es un servidor para los que gusten cuando quieran compartir otros temas. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.